Esta mañana hemos venido, junto con los representantes de las asociaciones de vecinos, a inaugurar ese punto de atención social que va a dar servicio desde hoy presencialmente a aquellos usuarios, a aquellos ciudadanos que precisen una atención especial porque lo estén pasando mal. Me gustaría hoy hacer un gran reconocimiento público al gran trabajo que están haciendo desde la Concejalía de Servicios Sociales las grandes profesionales que lo están llevando a cabo. Y con este punto de atención lo que se pretende es que la unidad 7, que abarca diferentes puntos del litoral, con este punto en la manga que está situado en el consorcio, podamos dar respuesta y que los ciudadanos tengan que moverse lo menos posible. Dicho de otro modo, acercar el servicio lo máximo que podamos a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, para acercarlos a aquellos que viven, en este caso, en el litoral. Me gustaría apuntar, lo comentábamos, me lo comentaba la vicealcaldesa, que en este año, precisamente en esta zona, hemos tenido unas intervenciones que llegan casi a 260, lo que, desgraciadamente, aunque los números sean fríos, indican la necesidad de que sigamos haciendo este esfuerzo para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Bueno, de la Asociación de Mujeres, dar la gracia a Mercedes, a su equipo, a Ana, a Noelia, a todo el mundo, porque al final hemos conseguido, después de tener reuniones y todo, hemos conseguido tener esto en aspecto de que lo necesita, hay mucha gente aquí que no nos damos cuenta, pero la manga es muy grande, y es verdad que necesitamos un punto para ayudar a personas como que tenemos con Alzheimer, personas que necesitan nuestra ayuda, y ahí hemos estado, en que hemos tenido la asociación cerrada, hemos estado ayudando a la gente, a la gente que han necesitado nuestra ayuda, y que tengo que agradecer al Ayuntamiento de Cartagena este equipo, que gracias a todos, de verdad, no tengo palabras para agradecer la alegría que tenemos de tener este punto. Nada, dar las gracias, en nombre de la Asociación de Vecinos de la Manga, estoy un poco en representación de la presidenta, fue una petición que lleva muchísimo tiempo, agradecerle al Ayuntamiento de Cartagena, tanto a la alcaldesa como a Noelia, porque era una cosa bastante necesaria y que venían solicitando hace muchísimo tiempo, y pues nada, dar las gracias, creo que es una cosa importante y más en los momentos que vivimos. Muchas gracias por todo. Gracias.